Ya lo habíamos comentado y el fiscal de Jalisco lo confirmó. En la actualidad hay al menos cinco frentes donde la Fiscalía de Jalisco realiza trabajos de recuperación de cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas. En el Centinela se revisan tres puntos en una barranca, donde debido a la inclinación se lleva a cabo de manera lenta y muy cuidadosa, pues a decir del fiscal se realizan trabajos a rapel. Un caso similar es en Matatlán, donde en una barranca de al menos 60 metros de profundidad han encontrado bolsas con restos dispersas una de otra, por lo que de igual forma se llevan a cabo de manera detallada. La siguiente es en Lagos de Moreno, donde casi concluyen las labores y han encontrado nueve cuerpos, seis ya identificados por sus familiares. Una más es la de la colonia El Mirador, descubierta con la detención de la célula de Toluquilla y la más reciente en Jocotepec, donde no se han informado de los resultados. En breve, dijo, podría haber más fosas localizadas debido a la detención de un sujeto en Tlajomulco y el aseguramiento de dos fincas.